Hola a todos, a otro video más de Moonlighter, vamos a continuar, que bueno, vamos a hacer una mazmorra, vamos a ver que conseguimos, en el video pasado mejoramos la tienda, compré una nueva caja registradora, le hice la armadura a él, bueno, tengo solamente la cabeza y el peto, así que todavía me faltan partes, pero bueno, más vida. Tengo que seguir teniendo cuidado de no morir, no de no morir, sino de no recibir tantos golpes, ok, bien, esto me lo llevo, me lo llevo. ¿En serio no te tiran nada? Y me tiene que dar. No te caigas, no te caigas, ok. Ah, no parece que haya nada acá adentro. No. Vamos por aquí. Nada de nada. Bueno, en el momento no tengo que conseguir ningún objeto. Ah, no, 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 no. Sáltame. Ok, puedo crear cura, puedo hacer cura, puedo hacer cura. Y me olvidé de hacer, bueno, está bien que no tenía dinero. Ahora cuando... Genial, y se me acaba de caer una parte. Ahora cuando salgamos de aquí y haya vendido un par de cosas, hacemos pociones porque... También las necesito. ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué siguen desapareciendo nuestras herramientas? Ok, esto ya lo habíamos leído. Vamos con el... Con el boss. Ah, no me dio tiempo. Olé. Olé. Listo. Me llevo todo esto. Eh, no parece que haya nada más. Nos curamos. Vamos a terminar de explorar todo esto. Que me queda solamente el costado este. Y ya la mochila ya casi la tengo llena. Perfecto. Bien, para hacer un poco más de curas. Ahí. Guarda. Bien. Esto vale un huevo. Vamos a dejar eso. No sé por qué hay objeto que te piden. O sea, este defecto debe ir en la parte izquierda o derecha de la mochila. No sé para qué. Simplemente para joder. No sé por qué hay objeto que te piden. Eh... Ok. Acá no hay nada. No. ¿Me puedo sentar? No. Bueno, vámonos. ¿A abrir el cofre? Sí, sí, la había abierto Pero bien, 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 bien Estamos full vida Tenemos la mochila llena Así que algo de ganancia Voy a sacar Y nos vamos para el segundo piso Tendría que cambiar de arma Eso sí Pero bueno, no, 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 vamos No voy a llegar ¿Cómo es que me acaba de dar? Oh, ese Eh... Bueno, el palo Eso también Bueno, pero lo que vale Esto es lo que vale Vamos a bajar la hoja también Ahí Hay habitaciones donde el cofre se va hundiendo Y si no, no, no matas a los, a los bichos Lo pierdes Lo pierdes Perfecto Oh, este de oro Este, este, este es de oro Este nunca lo había visto Herramientas para runas Ok Eh... Esto vamos a dejarlo Diseño de golem ¿Qué otra cosa? What? ¿Qué ha acabado de ocurrir? Esto lo podemos dejar Usemos esto Diseño antiguo de... Es que no sé qué está pasando ¿Qué ha acabado de hacer? Destruye un artefacto en la dirección indicada al volver a la ciudad Nooo Esto no Ni en pedo Destruye un artefacto Ah... Claro Y va a destruir este Ajá Bueno, podemos poner este Esto lo dejamos ahí Eh... Y esto destruiría... Vamos a poner Esto Esto Ahora esto Y esto Destruiría esto Bueno Me voy Yo creo que sí Vámonos Vámonos porque tengo un montón de cosas Creo que la mochila no se puede hacer más grande A ver, ¿cómo es el tema de las armas? Bueno Claro Esta la puedo hacer Y esta ya me falta Después tenemos la espada solamente Acá no tengo que crear esta Ok Pero no sé Es que no sé El escudo lo uso Vamos a poner esto A ver Esto Estaba bien Esto Estaba bien Eh... 100 Está bien Y esto Esto No me dijeron Nada Pero vamos a dejarlo ahí ¿Y esto qué? Diseño Golem 1 ¿Por qué? ¿Por qué está en negro? ¿Es por algo? Eh... Esto lo ponemos En 300 No, es que no tengo la mero idea Esto Es uno solo 400 Vamos a intentar 100 le pareció bien Ok A ver No tengo muchas cosas Pero algo de dinero vamos a hacer Perfecto Perfecto Bien Ya tenemos 1000 Bien 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 Así me gusta Así me gusta Eh... Diseño antiguo Es que Esto ¿Qué onda? Esto capaz que se lo tengo que mostrar al... Al herrero o algo Barato 300 ¿Es un buen precio? Parece que sí Barato Bueno Para la próxima Ya sabemos que tiene que ser un poco más caro Y eso también le parece barato La madre que los parió Perdón muchachos Pero se van a tener que ir No me queda mucho más Eh... Ok 6000 Hemos logrado Nada mal Nada mal Bien Acá tengo más cosas Es que Esto podemos Para hacer Pociones Eh... Esto Diseño antiguo A ver Vamos a llevar esto A ver Si el otro me dice algo Es que no sé dónde llevarlo Estas son las nuevas botas Esto no me lo puedo hacer Esto tampoco Y la acabo Acabo de vender Acabo de vender lo otro Pero bueno Podemos hacer una nueva arma Creo que voy a hacerme esto También Saca poco Pero yo creo que me voy a hacer esto Eh... Necesito cinco de eso Y es fácil de conseguir ¿En la villa? ¿O es...? Claro Este lo puedo comprar Ahora mismo Mi tienda Las mejoras Son un montón Cofre para Tener más Ok ¿Cómo vamos de tiempo? 13 minutos Así yo creo que Me da tiempo De hacer una run Una run Más Ahora Es que No sé si Seguiré grabando O ya cuando Eh... Tenga todo Para poder hacerme los pies Para poder hacerle el arma Bueno Vamos a ver si Puedo crear ahora El tema de las armas Perfecto Hemos encontrado la habitación Bueno Guarda 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 Ok Perfecto Guarda con ese bicho Guarda con ese bicho Ahí está Perfecto Dame lo que necesito Bueno No me dio nada Quiero pegarle A eso Eh... Ok Vamos para arriba Y otra vez Me olvidé Aunque me acabo de cargar Otra vez Me olvidé Del tema de las pociones Bueno ¿Qué se le va a hacer? No sé para qué rompo Eso Si no vale la pena Es que no me dan nada Oh Guarda Todo el daño Que me comí Oh Porción Se encuentran Se encuentran muy pocos De esos cadáveres De 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 Me acabo de caer Porque soy imbécil No Déjame Déjame Cúrate Me tendría que ir Yo creo Seguimos aguantando Seguimos aguantando Porque tampoco tengo la gran cosa Sinceramente Vamos a ver Que Encontramos Ok Guarda Guarda No 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 Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me van a matar Me van a matar Claro Si me hago un arco Puedo tener armas a distancia Y armas A melee Así capaz que el arco Sería una buena idea ¿Y quién necesito para el arco? Porque el escoba Es una puta mierda Madera Ok Necesito eso Creo que no tengo nada guardado Si Tengo un par de cosas Vamos Vamos a tema de las pociones No 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 quería abrir No quería abrir Solamente quiero hacer las cosas de las pociones Que eso estaba Abajo Pociones Ecentemente Pociones Yo me creo esta 20 Ah Me lo saca directamente de la caja Para Pero tampoco Tampoco nos volvamos locos Tampoco nos volvamos locos Vamos con unas 6 Si Tampoco nos emocionemos Tendría que sacar una foto Y ver lo que necesito Y lo que no necesito Y venderlo directamente Vamos a dormir Porque Durmiendo es como se guarda la partida Y vamos por 18 minutos Bueno Está bien que mucho no hice Pero tampoco Ahora simplemente es ir a la mamorra Vamos Ganar dinero Y Bueno me creo que era el arma Así que No sé Ya veré si lo hago fuera de cámara Juntando los materiales y todo lo demás Para poder crear un arma O O seguimos Así que bueno Espero que les haya gustado Si les dejo un like Comentario Y se pueden suscribir al canal Si no se tripe Un día de que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video